Comenzamos un viaje por el país de forma innovadora y totalmente diferente. Gracias a este trabajo Uruguay es el primer país del mundo con sus principales atractivos turísticos relevados en 360 grados. En este momento, mientras miramos el programa, podemos acceder desde nuestro celular PC o tablet a la página uruguayentre60.com.uy y descubrir de manera virtual los principales atractivos turísticos en los 19 departamentos. Vamos a recorrer Uruguay en 360. Presenta Samsung. Conocé Uruguay en 360. Seguramente muchos hayamos oído hablar del parque de vacaciones de Ute y Antel. Muy probablemente todos pensemos que es solo para funcionarios. Sin embargo, está abierto a todo público y es un lugar ideal para venir en familia. Y esta es la cascada escondida, un hilo de agua que va corriendo entre las piedras de la pendiente de estas sierras de minas. Yo quiero andar con el caballo con papá. ¿Sí? ¿Conmigo? Sí. Bueno, dale, vení. Mirá, mirá, mirá. Vamos a dar una vueltita. Sí. Una vueltita. Hacele así, mirá. Mirá, mirá. Ahí está. Lo va llevando. La vista desde acá arriba es espectacular. La torre tiene movimiento. Cualquier movimiento pequeño, por ejemplo este, simple, hace que la torre empiece a vibrar. Y cuando uno no está acostumbrado, esto realmente da miedo. Los animales están sueltos en el parque y hay pavos reales que están acostumbrados a que la gente les dé de comer. Muy raro de ver en otro lugar. Es la primera pava de monte que come pan con grasa. Uy, se comió todo el pan. Está muy gordo. Muy gordo. Está comiendo demasiado pan. Está comiendo demasiado. 170 habitaciones y casitas. Hay 10 búngalos, piscinas, canchas para la práctica de deportes. Mucho lugar para esparcimiento, mucho verde. Es un lugar para pasar unos días y descansar en el camino. Este bañero está espectacular. Esto es uno de los lugares principales del parque de vacaciones. Es famoso por la excelente calidad de la comida. Y acá vamos a hacer pasta frola después. ¿Pasta frola? ¿Y demora mucho? Porque yo la quiero probar. Ya. Cada vez que me acerco en algún lugar, están preparando algo nuevo. Y no tengo lugar de medirlo que probar. ¿Por qué ahora están saliendo? La pasta que se elabora acá, que es toda artesanal, tenemos que cocinar unos 15.000 ravioles. Me voy a llevar otro para el camino, porque el trabajo es muy duro acá. Y voy a tener que probar prácticamente todos los platos. Pero como entraba, está muy bien un poquito de jamón casero. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Y este es el tambo del parque. En este lugar, que además es hermoso, es un paseo en sí mismo, se ordeñan aproximadamente unas 40 vacas por día. Y con esta leche se produce el queso y los dulces que después se consumen en el restaurante. Como podemos ver, está acondicionado para que todos puedan participar del proceso. Toda esta fachada es vidriada y junto a este vidrio están las vacas y las máquinas de ordeñe. Así que podemos ver desde afuera cómo funciona este tambo. Y además, de dónde sale la leche que después vamos a tomar en el desayuno. Y como todos los que trabajan en este lugar, la persona que está ordeñando, un muchacho joven, hace muchos años que hace este trabajo. Conoce muy bien lo que está haciendo y además es apasionado del parque y de su trabajo. Algo increíble, sobre todo en estos tiempos en que las personas cambian de trabajo muy rápido y generalmente todos están buscando irse a un lugar mejor. Sin embargo, él está feliz con lo que hace. Así que mientras se ordeña las vacas, vamos a conversar con él. Este es el tambo y acá todos los días se ordeñan unas 40 vacas. De ese lado se están ordeñando y de aquel lado van a entrar las próximas que te van a conectar en ese lugar. Con esta leche se elabora queso y dulces, que es lo que se consume en el restaurante. ¿Cuánto hace que trabajamos acá? Hace nueve años. ¿Nueve años? Sí, acá en el par día ahora. El año que viene el par día. ¿Y siempre acá en el tambo? Sí, sí. ¿Cuántos litros de leche se saca? Algo en otro, más o menos, entre... Andamos en los 870, hace poco tuvimos 970. ¿900 litros? Sí. ¿Y cuántas vacas? Le ordeñamos 42. La gente que se queda en el parque puede venir a ver acá, ¿no? Le ordeñe. Puede venir a lo ordeñar. Ahí salieron las tres vacas que acaban de ser ordeñadas. Más o menos, de tarde ahora se sacaron unos 30 litros de las vacas. Y están entrando las próximas. Tienen un componer de ración y mientras las ordeñas, ellas van comiendo. Por eso, están tranquilas. De hecho, se busca que estén tranquilas para que se relajen y den más cantidad de leche. Sí, esto acá, esto acá es un lujo. El parque es un lujo. Yo le digo a la gente, lo que he visto con él, todos los años, le digo. Dice, estoy viendo el paisaje, los autos, la de Roma pura, la flora. La de Roma pura, y esto acá es una cheta. Esto acá es una línea. Esto acá se puede terminar de correr. Son 580 hectáreas a la redonda del parque. Es grandísimo. Hay lugares que ya no se puede entrar, pero voy limpiar y voy a entrar en lugares preciosos. De cañada abajo, de tierra, de calzal. Bueno, allá estamos bien, estamos ya acá, del lado del cerro, vista. La vista de bien, la salida allá, impresionante. De noche, de la hora que la capilla la estamos todas, la iglesia está en las fricciones todas. Saludos, bien. Es el cielo. Otoño, ¿querés ir a ver los terneritos? Sí, y la vaca también quiero ver. Bueno, dale, vení para adentro. ¿Y dónde están las vaquitas? ¿Las vaquitas? Sí. Están allá adentro. ¿Qué? Allá las vaquitas les están ordeñando para sacar la leche. Y acá están los terneritos. Acá están los terneritos. Son vaquitas bebé. Sí, bebé. ¿Querés verlos? Sí. Vamos. Vamos. Vamos a ver los terneritos. ¡Guay! Los caemos. Cuidado, vení. Sí. Vení. Acá. Vamos a ver el ternerito. Sí. Los terneritos. Mira, una leche. ¿Qué es ese ruido? Ese es el ruido que hacen los terneritos. ¿Viste? ¿Cómo hacen? Hacen... ¡Moooo! ¡Moooo! ¿Querés ver uno? Sí. Mirá, acá hay uno. Vení. Sí. ¿Quieres tocar el ternerito? ¿Quieres tocarlo? Sí. Vení. Despacito. El ternerito come... ...hojas de los árboles. No, el ternerito no come hojas de los árboles. Ah. El ternerito toma la teta de la mamá. Porque es muy chiquito. Sí. Toma leche. Cuando sea grande, el ternerito va a comer pasto. Sí. Pero ahora es muy chiquito. Solamente toma la teta. ¿Quieres tocarlo? Sí. Lindo, lindo. ¿Qué me hace? ¿Qué hace? Mirá, saca la lengua. Sí. Mirá. Te quiere dar un besito. Sí. Mirá que oreja grande tiene. ¿La puedo tocar? Sí. ¡Uy! Mirá que cosquillita. ¿Te hace cosquillita? ¿A quién? Ja, 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 ja. ¿Pero acá? Mirá, hay otro ternerito. Mirá, otro, otro. ¿A dónde? Acá. Ahí está el ternerito. ¿Vamos a verlo? Sí. Decirle chau a este. Chau. Chau, ternerito. Vamos a buscar otro ternerito. ¿Vamos a buscar otro ternerito? ¿Hay como una vaca? ¿Hay una vaca? Sí. ¿A dónde? Una vaca acá. Vamos a verlo. ¿Esas son las vacas? Sí. Son las mamás de los terneritos. Sí. ¿Viste? Sí. Y están comiendo pasto. Sí, pasto. Los terneritos todavía no comen pasto, pero las vacas sí. Esa es una vaca. Esa es una vaca. ¿Viste qué grande? Sí. Tiene color blanco y negro. Sí. Esas son las vacas que dan la leche que después tomamos de mañana. En junio salimos hacia Panamá y un crucero por el Caribe con Cartagena de Indias, Curacao, Aruba y Bonaire. Y en septiembre Canadá y Estados Unidos en crucero por San Francisco, Los Ángeles, Vancouver y Alaska. No te pierdas esta oportunidad única. Carrasco Viajes. Desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, mandá un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Mandá FOCO al 1414. Esto es uno de los lugares principales del parque de vacaciones. Es famoso por la excelente calidad de la comida. Y esta comida es justamente la que fue cultivada y preparada en otras áreas del parque. Así que para saber exactamente cómo se prepara, vamos a entrar a la cocina. Esta es la cocina del restaurante. Y para tener una idea de la cantidad de platos que se preparan, vean lo que es el tamaño. Y para conocer más sobre este tema, vamos a hablar con el chef. ¿Cuánto hace que estás trabajando acá? Lleva hace 40 años que estoy en el parque. 15 cumplo aquí en cocina hace años. ¿15 años? ¿Aquí vas trabajando? Y 25 tú en chacinería. ¿Haciendo los fiambres? Sí, sí, haciendo los fiambres, sí. O sea que es toda tu vida acá. Toda mi vida, el trabajo que yo tengo en mi vida es todo aquí en el parque. Mucha de la gente que trabaja acá hace muchos años también que está, ¿no? Sí, hubo gente de 43 años. Yo tengo la... Quiero ya entre dos años jubilarme y voy a cumplir 42 años. Pero hubo gente de 43 y 44, si no me equivoco, vayan trabajando acá. Mi padre tenía una quinta ahí al lado de la portera del parque. Y un chico venía de 16 o 17 años y siempre veníamos hasta acá arriba a tomar el oño. Y bueno, ya te digo, 40 años y demás, muy chiquito, tomándole cariño a esto. ¿Cuánta gente come acá por día? Y por día, ahora, en este momento, hoy, de almuerzo, tenemos con esta y todo unos 500 hospedados y más o menos 800 o 100 estas que vienen a comer por el día. Entre desayuno, almuerzo y cena, le ha dado a comer a 1.500 personas. Me imagino que eso debe ser un trabajo, no sé, pero acá casi de 24 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, están dos turnos, uno de 8 a 16 y el otro de 16 a 24. Después está el turno de 24 a 8 horas, que es el que se carga la limpieza general todos los días de la cocina. Dejarla a punto para el otro día. ¿Qué están cocinando ahora? Ahorita tenemos ravioles como menú, platos principales con caruso, salsa caruso. Ravioles caruso. Es el plato principal, pero además hay otros platos, ¿no? Sí, no, para las estras se confesionan siete platos distintos, milanesa, milanesa de pozo, bueno, tres o cuatro platos de pasta con diversas salsas y, bueno, la salida principal de carne es que se le entregó el bifangosti. Aquí tenemos la parte artesanal de repostería. Es muy importante que sepan que aquí en el alfajor se hace todo artesanal. Lo único que se hace en la máquina, como tú estás viendo ahí, el laminado para la tapa. Ahí se corta la tapa, como estás viendo ahí en el carrito, y después se llena todo a mano. No hay dosificador, no hay nada. Ustedes son las responsables de los alfajores típicos del parque y de minas, ¿no? Muy rico. Ahora tenés que tener control acá, ¿no? Porque si vas probando todo lo que... ¿No? Acá, ¿qué están haciendo? Acá vamos a hacer pasta frola después. ¿Pasta frola? ¿Y demora mucho? Porque yo la quiero probar. Ya. Esto sí puedo probar, ¿no? Empezaron a cocinar ravioles, ahí voy. Sí, ahí voy. Estoy comiendo dulce, pero igual se como un raviol después. No puedo salir de la cocina, ¿eh? Hace rato que estoy acá adentro, y cada vez que me acerco a un lugar están preparando algo nuevo, y no tengo lugar de remedio que probarlo, porque ahora están saliendo, ¿no? La pasta que se elabora acá, que es toda artesanal, que como yo no toda aquí en mi propio parque, tú la cocinás al momento de entregar el servicio, así sean 500, 600, 400 personas. Como por ser el raviol, ahora tú calentás el agua, lo volcás en la olla, y ahí ya va saliendo automáticamente para la mesa, para el comercio. Hay que recordar que esto es pasta casera. Cada uno de estos 5.000 ravioles es elaborado a mano en este lugar. Hoy, con la cantidad de gente que tenemos, tenemos que cocinar unos 15.000 ravioles. Bueno, y van saliendo por tirada, en las dos ollas a la vez. 5.000 en cada una, ¿no? Y son varias tiradas. ¿En la porción cuánto se considera? Sí, más o menos una porción son unos 25 o 30 ravioles. Y allá se van para la mesa. Y allá se van para la mesa. Esto es una ensalada Waldorf, pero bueno, después tenemos de todo, ¿no? Chaucha, choclo, zanahoria, cebolla, remolacha, ensalada rusa, lechuga, allá tenemos legumbres. Y uno puede servirse a voluntad. Ahora, lo importante también es decir que las porciones son enormes. Cuando uno pide algo, generalmente es muy difícil que se lo pueda terminar. Sumado a que nos podemos servir todo lo que queremos de aquí, y después además tenemos los postres, realmente, y a mí que me gusta degustar de la comida, realmente es muy difícil poder a veces terminar los platos. Voy a dejar esto, porque la gente ya está por venir. Aquí a la una se abre el restaurante y vienen a comer todos. Cada uno tiene una mesa asignada, que durante todos los días es la misma. Y voy a volver a la cocina porque quiero probar alguna cosita más antes de que salga. Y acá hay una cosa que es espectacular. Acá tenemos todas las ensaladas. Las ensaladas que están preparando hoy. Porque hay más de 60 variedades de ensaladas que se distribuyen en toda la semana para variar las comidas. Esto es jamón con ananá y cerezas. Y acá están preparando una ensalada Waldorf. Y esto que está acá atrás es el jamón. Jamón que se elabora artesanal en el parque. Vean lo que es esto. Vean lo que es esto. A ver si encontramos este jamón en otro lado. Por un tema de trabajo, ¿no? Lo mío. Voy a tener que probarlo para saber si realmente es un jamón puro o no. La verdad es que no me doy mucho cuenta. Hacía una primera probada. Voy a tener que probar otro poquito. Para realmente verificar si es un jamón de verdad. Les puedo asegurar, perdón por hablar con la boca llena, ¿no? Pero les puedo asegurar que este jamón no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otro jamón que hayan probado en cualquier otro lado. Es realmente espectacular. De verdad. Y además, es preparado con los mismos cerdos que se crían en el parque. Así que ni siquiera tiene el transporte de la materia prima ni del jamón terminado. Todo se elabora y se come acá dentro del parque. Yo me voy a llevar otro para el camino. Porque el trabajo es muy duro acá. Y voy a tener que probar prácticamente todos los platos. Pero como entraba, está muy bien un poquito de jamón casero. En este lugar también hay un almacén. Porque como... A pesar de que está todo incluido, ¿no? Pero a veces precisamos algunos productos. Y además, en el almacén se venden los productos típicos del parque. Como por ejemplo, los alfajores. Los alfajores que vimos elaborarse en la cocina, después los podemos comprar en el almacén. Y además, otros productos que se elaboran acá. Como por ejemplo, bueno, budines, pan dulces y todo tipo de alfajores de diferentes gustos. Galletitas, bueno, esto a mí personalmente me encanta. Que es el dulce de leche seco. Porque recordemos que al tener el tambo con la leche, se prepara dulce de leche y este tipo de golosinas. Huevos, embutidos. Hay un vino también preparado especialmente. Que se llama parque de vacaciones. O sea que es prácticamente como un pueblo, ¿no? Autosustentable. Los huevos también tienen mucho que ver. Porque las gallinas se crían para que estos mismos huevos después se utilicen en la comida. O se vendan si uno quiere llevarse. Cuando terminamos nuestra estadía, capaz que queremos llevarnos algunos de estos productos para nuestra casa. Porque sabemos que están elaborados, siguiendo toda la cadena de producción, que nosotros podemos verificar. Así que el almacén es un buen lugar para llevarnos algún recuerdo y para llevarnos comida para casa. Así que me voy a llevar un par de alfajores de cuadralte de dulce de leche. Y unos alfajores de maicena para convidar. Y una caja de alfajores del parque. Que esto es dulce de leche con cobertura de chocolate. Y esto es dulce de leche con merengue. No, voy a llevar uno con cobertura de chocolate. Pero esto no es para acá. Esto es para comer en casa. Acá voy a volver al tractorán que me quedó algún plato todavía por probar. Y el 100% del consumo del agua es independiente de la red de OCE. Se toma el agua del arroyo y se potabiliza en estas plantas. ¿Vos te encargás de la potabilizadora de agua? Sí. ¿Cuánto hace que trabajas acá? 16 años. ¿Sabés cómo funciona? Sí, cómo no. Bueno, ¿cuánto potabilizan acá? Entre 350 y 380 metros cúbicos. Todos los días. Y eso es lo que consume el parque. Eso es lo que consume el parque. Y es totalmente independiente del agua de OCE, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Toman el agua del arroyo? Del arroyo de San Francisco. O sea que el agua entra del arroyo así, de acá. Entra del arroyo con la OCE sulfato de aluminio. Sí. Eso es lo que me mata el microbio. Entonces entra ahí, del laboratorio, ahí en la cámara atrás, los agitadores le ayudan a coagular, que la cortaba. Entonces después pasa por la membrana, el mecanismo hidráulico, se hace flóculo. Se separan las partículas sólidas. Se separan y bajan y quedan pegadas en la placa. Y el agua limpia sigue corriendo por arriba. El agua limpia sigue corriendo hacia el filtro, por la canaleta. Ajá. Solo pasa el finitito, chiquito ese, pero queda todo en el filtro. ¿Y de ahí sale directo para tomar? Después que filtra, que pasa por el filtro, queda potable. 100% potable. Perfecto. Una garantía. Eso, tranquilo. Dale, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. El parque genera gran parte de la comida, produce los alimentos, además tiene una planta potabilizadora de agua y trata las aguas residuales. Pero además genera su propia energía, parte con paneles solares y parte con energía eólica. Este generador eólico, además, es el primero que se instaló en el país en el año 2010. El parque tiene 500 hectáreas. Gran parte de estas hectáreas están forestadas y es un lugar protegido. No se permite la caza, está cercado y por eso viven muchas especies libres de forma natural que generalmente no estamos acostumbrados a ver en otros lados del país. Es común caminar por los senderos y encontrarse con decenas, por ejemplo, de pavitas de monte en determinadas épocas con sus pichones. Hay ciervos y por lo tanto se transforma cada uno de los paseos en una experiencia totalmente diferente. Además, la paz y la energía que deja este lugar son muy distintas a las que se sienten en otros lugares. Uno de los sitios más altos es este mirador. Es el final de una de las caminatas. Además, hay cabalgatas guiadas, pero todos estos senderos pueden ser recorridos de forma individual. Uno tiene la libertad de moverse de forma totalmente independiente y descubrir cada uno de los sitios que esconde este parque. Hay quebradas, hay cascadas, hay un balneario contra el arroyo que además es utilizado por la población de minas, pero además hay minas abandonadas. Por ejemplo, hay una mina de manganeso que tiene un túnel que además se puede visitar. En particular, a mí me gustan estos sitios altos porque los paisajes que se ven desde las sierras de minas en estas alturas son increíbles. La vista se pierde en la distancia y a lo lejos se pueden descubrir las elevaciones de las sierras que van formando este entorno geográfico. Así que, desde todo punto de vista, el parque es excelente. Y a mí en particular, lo que más me agrada es justamente esta sensación de libertad y soledad y comunión con la naturaleza que se puede encontrar caminando por estos senderos y llegando hasta cada uno de los miradores que están estratégicamente colocados en distintas zonas del parque. ¡Vamos, que se nos viene! ¿Quién? ¿Quién viene? Y las actividades no terminan de noche porque como aquí hay mucha gente, en este momento se organizó un baile. Y el baile no es solamente con fundilloque, hay una orquesta que está tocando en vivo. Así que, vamos a ver cómo son los bailes en el parque de vacaciones. El lugar es enorme y además alrededor hay muchas mesas. Más de 500 personas primero van a comer y después vinieron al baile. Se cerró la puerta, quedó mucha gente afuera y es la hora de empezar la fiesta. Te vi caminando, colorcito de verano. Si cerró una mirada, no te ofendas. Irresistible, seductora. Primero van a comer y después vinieron al baile. Y lo interesante es que viene la familia completa porque en el mismo lugar, en un lado están los padres con los niños, en otro están las personas mayores bailando sentadas en las mesas y junto a este lugar está el rincón infantil. O sea que los niños están disfrutando mientras los padres están bailando en la pista. Y a bailar, mándale cumbia y que no paren de sonar, porque si bailamos juntos... Si querés recibir datos de lugares o información del programa, mandá un SMS con la palabra POCO al 1414 y los vas a tener en tu celular. Mandá POCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra Sebastián Beltrame. Y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen. Van a poder ver hacia arriba, hacia abajo o entre 160 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento, ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente entrando a nuestro canal de YouTube y al abrir estos videos, los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo, hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. El próximo sábado, domingo y lunes son los desfiles de carnaval en Artigas. Este es uno de los mejores carnavales que hay en el país. Los alojamientos son variados, pero una de las cosas más interesantes es que se puede desfilar y para eso todavía se está a tiempo comunicándose directamente con alguna de las escuelas de samba. Uno de los mejores lugares para ver el carnaval son las terrazas del Hotel Casino y para conocer de qué se trata, vamos a ver un poco del carnaval de Artigas. ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! No hay cosa mejor que en la concentración, Artigas es muy lindo, la gente es muy carismática, te recibe súper bien. ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! ¡Vamos a ver un poco del carnaval de Artigas! Todos los años en el carnaval es igual, se trabaja a mitad de año hasta ahora y hasta el último momento cada niño, cada integrante de la escuela aporta algo y es de corazón, no hay nada en especial, es de corazón a la escuela. Y acá vemos cómo se llevan los carros. Ahora vamos en bajada, así que en vez de empujarlos se están agarrando, igual tienen un freno, pero después la calle se transforma en subida y ahí todos tienen que empujar estas toneladas para llegar al final. Si el carro se llega a trazar pierde en punto, se llega a trancar pierde en punto y se adelanta también así, que es un trabajo de precisión. Así como el carnaval de Montevideo es importante en el teatro verano, acá es importante en el desfile, en la preparación. Acá no se compita a nivel de teatro verano, se compita a nivel de escuela en el desfile. Lo consideramos, ¿sabes lo qué? Una ópera callejera. Como te han contado, tenemos la orquesta, que es la batería, que es el corazón de la escuela, después todos los actores contando una historia vestidos a rigor. Y todos cantan, entonces pasa a ser una ópera popular callejera en movimiento, porque la escenografía serían los carros alegóricos que pasan ante el público. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. Vendo los tropezos de la vida, pulsas para luchar. Mechemos con la pera, va a tener que asegurar. Mechemos con la pera, va a tener que asegurar. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. No piense en usted, que yo me entrego fácilmente. Nuestra lleva un traje de 5 o 6 mil dólares. 5 o 6 mil dólares. Porque las plumas de Paisam son muy caras. Salen alrededor de cada una 250 pesos. Y con una pluma no haces nada. Tienes que tener 200, 300. O sea, se habla de toda cantidad. ¿Tenés alguna idea de cuánto se invierte, por ejemplo? Y alrededor de... Nosotros este año estamos invirtiendo más o menos alrededor de 3 millones y medio de pesos. Y esto se cubre con los eventos que se hacen todos los días en la parte que tenemos la cuadra de la escuela que se hace ensayo. Y ahí se cobre entradas, se trae eventos. Hay otros días que se hace gratis. La gente deja colaboración. Pero se hace todos los días. A partir de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. ¡Gracias! 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 Presentó Carrasco Viajes. En junio vamos al Caribe y en septiembre a Estados Unidos y Alaska. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!